La Ciguanaba La Ciguanaba es el espectro de una mujer que se aparece frecuentemente en áreas solitarias, especialmente en barrancos. Otras personas afirman que deambula en lugares cercanos al agua, ya que se suele bañar al mismo tiempo que peina su cabello con un peine de oro. Ha sido vista por varias personas en los territorios de Guatemala y El Salvador. Cuenta la leyenda que esta mujer, llamada originalmente como Cigüehuet, tuvo un romance con el dios Tlaloc, engendrando a un hijo llamado Cipitio, el cual abandonaba su suerte. El pequeño se alimentaba únicamente de las cenizas que encontraba. Por esta razón, el pequeño siempre estaba enfermo y barrigón. Cuando el dios se enteró del trato que recibía el niño, la maldijo para que deambulara eternamente, mostrando una falsa belleza. Desde entonces fue conocida como la Ciguanaba, que significa mujer horrenda. Los lugareños cuentan que, desde ese momento, este espectro desaparece a todos los trasnochadores, principalmente a hombres infieles y a aquellos que gozan del alcohol, los cuales atrae con sus encantos. Los viajeros que han tenido contacto con este ser, cuentan que a altas horas de la noche, cuando no hay luna llena, son atraídos por el sonido de la ropa golpeando las rocas, como si alguien estuviera lavando en un río. La curiosidad los lleva a investigar su origen, para descubrir a una hermosa joven, la cual está de espaldas, con un camisón traslúcido. Su hermosa cabellera larga le cubre el rostro. Es entonces cuando los hombres, sin poder resistirse a sus encantos, se acercan a este ser. Al estar detrás de ella, se sorprenden al ver que su hermoso cuerpo, se transforma en el de un demonio. La Ciguanaba muestra su cara, la cual tiene un aspecto de caballo, aunque algunos aseguran que se vuelve un cráneo rojo, con los ojos salidos de sus cuencas. Su piel comienza a arrugarse, y sus ojos adquieren un color rojo muy intenso. Sus pechos llegan hasta el suelo, y sus uñas comienzan a crecer desmesuradamente. Al darse la vuelta, muestra su rendo cabello negro, y suelta una carcajada diabólica. Los hombres, al ver su verdadera identidad, enloquecen, e incluso fallecen en el sitio donde fue avistada. Otra versión, cuenta que la Ciguanaba, llama con su angelical voz, a los mujeriegos y don Juanes, que se jactan de conquistar a muchas mujeres. Estos, acuden al llamado, sin darse cuenta, que son conducidos a un barranco, en el cual, la mujer les muestra su verdadera apariencia, y los arroja al vacío, para apoderarse de sus almas. Hay quienes aseguran, que este espectro, incluso es capaz de convertirse en algún conocido de la víctima, para atraerla más fácilmente. Para no perder su alma, si una persona se encuentra con este diabólico ser, a altas horas de la noche, debe morder una cruz, o una medalla, y encomendarse a Dios. Otras personas, aseguran que al recitar, la siguiente frase, adiós comadre María, patas de gallina seca. La Ciguanaba sale corriendo. La forma más arriesgada de librarse de ella, es acercarse a ella, lo más posible. Enseguida, la persona se debe tirar al suelo, y desde ahí, jalarle cabello. Con esto, la Ciguanaba se espantará, y se tirará al barranco más cercano. Las personas que caen rendidas, ante su belleza, sin poder huir del espectro, pierden su alma, que ahora pasa a formar parte de la mujer, la cual, seguirá con esta maldición, mientras busca a su hijo, por toda la eternidad. La Ciguanaba